Señor, derriste dolor, no nos diga la luz, el mar con la mano de la luz, la luna a sus pies, el cielo en el cielo, y la tierra está en la luz. María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó. Se celebra la Iglesia hoy la Asunción de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y del día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, te hiericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, por solo, Señor, ten misericordia que nos lleve a la vida eterna. Cristo de piedad de nosotros, Cristo de piedad de nosotros, de nosotros Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que avanzan, por tu inmensa gloria te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, te piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, mantiene nuestra suerte, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tu Señor, sólo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que llevaste en cuerpo y alma a la gloria del Ser, a la Inmaculada Virgen María, Madre de Cristo, Amén. Concedenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de crónicas En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los ciudadanitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Árabe y a los nebitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron espeso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, ambas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaran en el centro de la tienda de David que David le preparó. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Oímos que estaban en Efrata, la encontramos en Soto de Jajá, entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tu sacerdote, que tu sacerdote, que tu fiel es victorio. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate Señor, ven con el arca de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Coríntios Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido asombrida en la victoria. ¿Dónde está tu muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie. Aleluya. 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 La palabra de Dios y la cumplimos. Señores y con ustedes, lectura del santo Evangelio según San Luis, en aquel tiempo, en aquel día María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su viento. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en voz potente, bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has reído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dice, llama mi alma a la grandeza del Señor, si alenda mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a los pies de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispensa a los soberbios de corazón, desviva del todo a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los desvile vacíos. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Los santos padres de la Iglesia y los grandes doctores, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo de Dios, en la fiesta de la Asunción de la Virgen María, hablan de este hecho como algo ya conocido y aceptado por los bienes, y lo explican con una precisión, procurando sobre todo hacer comprender que lo que conmemoramos en esta fiesta no es sólo el hecho de que el cuerpo de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino que su triunfo sobre la muerte hizo y su glorificación en el cielo a imagen de Jesucristo. Así San Juan de Amacén, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la Asunción de la Virgen con sus demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia vehemente que convenía que aquella que en el parto había recibido intacta su virginidad conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la corrupción. Convenía que aquella que había llevado al Creador como niño en su vientre tuviera después una mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había de esposar habitara en el Tálamo Celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma fue atravesada por la espada del dolor, que el cual se había visto libre en el momento del Padre, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como Madre y Esclava de Dios. hagamos nuestra profesión. Creíse en Dios en la cruz. Creíse en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creíse en Jesucristo, Hijo Único de Dios, que nació, padeció, murió y resucitó para salvarlo. Creíse en Jesucristo, Hijo Único de Dios, Creíse en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Creíse en Jesucristo, Hijo Único de Dios, está en nuestra vida, está en la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor Cristo. No venas a ver, hermano. Te suplicamos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que hagas florecer en nosotros las bienaventuranzas del bienaventurado San Bernardo, especialmente el amor ardiente a Dios, la delicadeza y benigna caridad, el espíritu de humildad, el pervor en la oración, la austeridad de vida y el filial infierno postante amor a la Santísima Vida. Amén. Oh, dulce Bernardo, celestial patrón, danos a María un filial amor. Oh, dulce Bernardo, celestial patrón, danos a María un filial amor. Oh, dulce Bernardo. Bernardo, celestial patrón, la llama este amor ardiente de caridad y ternura, de santo sello encendida por su Señor y su Dios. Oh, dulce Bernardo, celestial patrón, danos a María un filial amor. Un filial amor. De su emergencia el perforo y fuego encendido, es cristalino el río en limpio manantial, su tesoro escondido de ardiente amor a Dios. Oh, dulce Bernardo, celestial patrón, danos a María un filial amor. Un filial amor. Oh, dulce María del verbo que jamás se oyó decir, que alguno a ti acudiera, si al punto recibiera tu ternura y bendición, o que no fuera escuchado quien a tu trono llegó. O dulce Bernardo, celestial patrón, danos a María un filial amor, un filial amor. Toma una oracióncita. Todos. Dulce y amadísimo San Bernardo, bendice esta parroquia que está encomitada tu solicita custodia, y haz que los que nos gloriamos de protección aprendamos a imitarte en la tierra, para contigo glorificar eternamente a Dios en los cielos. Amén. Puede ser. Seamos muy generosos con nuestra ofrenda domina. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Por este patrio triste, bruto de la tierra del trono de los hombres. que presentamos el vino que va, bendito serás por siempre Señor, bendito serás Señor, bendito tú nos lo viste, bruto de la tierra y el trabajo de los hombres, representados el vino y el pan, bendito serás por siempre Señor, 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 bendito serás por siempre Señor por intercesión de la Santísima Virgen María Asunta al Cielo, se oriente siempre hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor es de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Porque la Virgen Madre de Dios resulta hoy a la gloria del Cielo para ser primicia e imágen de lo que alcanzará tu Iglesia. Para hacer esperanza cierta y motivo de consuelo del pueblo peregrinante. Por lo cual, no quisiste que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que concibió inefablemente en su vientre a cruz. Dios, tu Hijo amado, autor de toda la vida, por eso con todos los coros celestiales te aclamamos cantando. Santo, 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 que es el demonio del universo, ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques con la erupción de tu Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro. Porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando desgracia en los pasión y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comento de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebén todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacen esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe Así fue España, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir de tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo condeje en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores de tu pueblo te van a la perfección por la caridad Acuérdate de esta comunidad parruquial de San Bernardo y comunidad y cuidado Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabadas Por Cristo con Él en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Para nuestro que estás nacido Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedemos la paz en nuestro día Para que ayudados por tu misericordia Bebamos siempre Libre de pecado y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz o tengo y paso todo No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédeme la paz y la unidad Que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Que quédense fraternalmente la paz Tu propio poder Dios bendita El pecado del mundo El pecado del mundo El pecado del mundo Le queránossel Le queránossel de los ojos de Dios de piedra. De piedra, Señor de piedra, de los ojos de la tierra. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del fútbol. Gracias por ver el video. 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 Ok, pero vamos a decir el nombre, se lo ganó María Fernanda, listo, nosotros nos vamos a comunicar con ella y pues de antemano volvemos a agradecerles a todos, a todos porque en realidad es un aporte muy grande, es un despate y quedamos próximos para volver a cambiar este señor, un despate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!